Música Hay canto para agradecer Te regalo el amanecer De ese cielo que me llama Mi bandera que proclama El vencer o morir De los sueños que alcanzar Paso a paso voy a sellar Aunque hay oscuridad Siento una luz de esperanza Que viva la vida Que viva el amor Gracias 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 con la buena música, sonido. Buen día, Hernán González, director. Se van a conectar con este día. Ahora los hijos en Saipi, yo también en el mes de mayo, yo soy director Carlos Martínez de ABI. Yo soy director de moto, yo soy director de moto, uno de sus lugares de trabajo, el control central de Abrupe Isai, y los señores camarógrafos, Prozent de Boga, desde la producción, ya, buen día. En la época boa, ya, bueno, ya NSA5? Es que, ya no miré las cosas ag 아니고. Ya, vosta, ya, yaniteff afuera, ya, udah, ya ves, Yummy, pues colegio p bueno entonces ya que lo más allá mañana de la iglesia y hay ya mi cara y madre va a llevar gente el marco pese a ir buen día a psn pero pides que hay un ato en el programa ya moñé por un día yo y te por la buena música javi o pero cuente con un buen grupo musical a salud a ser tereímano cara y cara y fuera por el grupo nostalgia bienvenido un baño de un campo de misa donde se ve por nada a la gente de trayectorias a la programa y jorge la rosa buen día es amigo un día para este 20 seco 100.000 entonces músico de la talla del grupo nostalgia en el escenario que a dibujar y la invitación de jugadores a la y por algo es amigo la wey ningo he hecho mover mi amiga y va que a no más ella ya eso figurativamente a la güey la iglesia que ojo mantén allá en ambos es agua pero sangre nueva y se dentro de la música dentro del folclore con usted a bella huele coña no te imita que igual su jorge ocampo en el bajo eléctrico bienvenido juventud ahí pues el amor a jaja de cuera y poco por el de coña en el programa y poco pues a ya ya es supe ya huele cota su becora pura gente entre otra noticia marandu ya huele coa ya no está paraguay puré paraguay peter a interior con tuya en esta vez parte del folclore jaupe cueva mañana mina este día más pero especiales te odita traje al año de día ya huele co grupo nostalgia ve javi especial para mate ya cae gusta este día la gente entonces sin más trámite agua no está la ña de acá de igual a cuas y cuas y luego entonces ya cuas y productor para mí la ceja que se aplica porque la tecnología ya como yo la de la peina cua lleva a peinte manos ella y bueno entonces y anda ayuda a la tecnología y para mí amuesa que a tuve la cala seca a se extingan a cuas y jueves a peor a especial para mate de arco iris por supuesto pero no sea algo que se aplica y que tuya ño en la modita cuas grupe sigo puma como timbo y nada sánchez que usaba en acá el género de diandales entonces bueno me si me tenía nota y súper mientras tanto para pegue buen día y mandija de cuerda pm musicalmente el grupo nostalgia integrado por don cristino campo porque la rosa javi jorge ocampo un grande como primer tema musical causa meña emiliano de re fernández con serenata me ponaba ya putas en dieta música 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 bastante a seco en el 24 y ponen a la gente en el don entonces mi simiente se cae guapé a complementar a una vez a camisa contuvo dosificador y carambe en el 2 a tante ata porque te ahora cuando y manzanillo entonces con la cuan goza y el problema digestivo que sabe y agua recogida de dejar mi sin internet con 263 y ya complementa aguante con en el doble amo y pp abe y pp abe y pp abe y cojina es indicación en barba efe para y poner ya un tubo ya buenos en baja abe y buen estomacal bueno hoy por a hacesánico la pp ya sacó a productos y por uaña y na haces sabe y éste hoy me p diputado p parlamento bella es pepe tenis buena iniciativa o el congo derecho la cuña cara y fuera cuña tanita esa eva de hua suba allí bajó bajó gina unidad y la ley establece permiso para trabajadoras embarazadas obtuvo media sanción de ellos hasta van a hacer nada entonces hagan a moto deja de que iramos me iba a ver y pues somos ya como ley implementa mamá y sonye promulgas a mancha unidad entonces la gente trabajadora cuña cuña tan y cuña cara y de hua suba o recogar a permiso el patrón y patrón acuera y deben cuando pesa de acuerdo a lo marcar sobre la cita la doctor cuera ojoja no hay sonye controla bueno mira es derecho de el ser humano jamás todavía de una trabajadora cuña paraguaya yo pensé ahí a esa buena iniciativa entonces para controles y estudios durante el desempeño funciones o recota y cua y permiso muy bien hayan de acá tú este día ya hueco a un grupo destacadísimo grupo nostalgia integrado por don cristino campo primera voz y guitarra jorge la rosa segunda voz y requinto a jorge o campos en y de fuera bajo eléctrico ves a la serenata este día como grupo musical logro con el bandera así que muchas gracias a guijay supercueras y a tu gente otro tema musical lo que llamó yo también el número de contacto cuera ya no hay jamás y supercueras pero una guaranía cua sea y cua francisco sancho mi anasio pero toda la y valle hemos escobar goto lleva estamos y sin ser la y upela y vaya yo a mi pueblito escobar petín guaranía me ponaba coisa uña debe grupo nostalgia ap cae duja ap no 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 con las caricias del viento de los cerros de escobar me columpiaba en la maca en mi pueblito natal con el arrullo tan suave de la canción de mi madre yo aprendí como el ave las alas a desplegar por mares he navegado crucé diversas fronteras amé y también fui amado pesar y alegría me por no 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 me Por mares he navegado, crucé diversas fronteras, amé y también fui amado, pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti con polvos de mil caminos para buscar el abrigo de aquella infancia feliz. ¡Gracias! 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 juego hay temas y tenían de iniciar era yo imagina con algo pero simplemente entre este apurándose mi caray guasucuera p don cristino campos moho pico pico a pena y en dulce en huaranga guayepa primera vez que educar como grupo nostalgia lleva pero tal vez en otra en otro grupo musical en vaina se mandó ahí pero como grupo nostalgia este día por primera vez excelentes amigos y la ciudad de la música no podía este como grupo nostalgia este caray guasú don jorge muy tiempo más hoy tiempo más al grupo nostalgias goares 3 maus y tija web ya vas a varios integrantes excelente ya hace 45 años ya que el grupo nostalgia poñé forma agua excelente algún material ya peguenos gemas como grupo nostalgia se había grabado ya con la primera conformación y ahora estamos preparando y entonces ya está viendo en los momentos de la guerra con el margen ya hemos hecho un plan de la guerra con el margen ya petite fue el parejero si llame allí la parte de la historia y el margen es marcito y la verdad el margen de la cascuna y la quuga esas son las más que lo Wallonie y todo el margen de bordo está en el margen que tiene que haber hecho un gran margen ya que no fue él y todo el margen ese margen y que ha un gran margen que hay que tener un margen que te daría y que se considerara lo que usted no es tan engaño que es muy fácil el margen así que te atraen un plan de refuerzo hay un margen de amigos y todo lo que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias. 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 Acabar! ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Los saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Cal Ujape Fue una presentación de Arcoiris Una empresa familiar Orgullosamente paraguaya Comercial Virgen del Rosario SRL Patrona de la economía Luqueña Música 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 Gracias por ver el video.